Música 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 Tan Jerónimo ha iniciado con su recorrido, el patrono de los Masayas y sus devotos hacen promesas acompañados de la cofradía, realizan novenarios durante una hora en los hogares que los solicitan como actos de devoción por milagros recibidos. Música En esta ocasión la ciudad de las Flores nos albergó con sus fiestas patronales que tienen un lazo de tres meses en honor a San Jerónimo. Estamos esperando parte de la hípica y le llevaremos hasta sus hogares las imágenes que esta bella ciudad les ofrece en estas festividades. Cristiana Barretti y Eliezer Blas les acompañarán en este reportaje. Música Y esta ciudad aún preserva sus casas antiguas que le dan un toque original. Música San Jerónimo, o mejor conocido como Tata Chombo, era un médico que curaba sin medicina, a como cuenta la historia. Es una acción de gracias en agradecimiento que le pedimos por la mejoría de la niña que estuvo bastante tiempo hospitalizada y estuvo dedicada de salud. En este momento estamos realizando el octavo día del novenario. Esto lo estamos transfiriendo hacia la gente que lo solicita, lo pide. Entonces que esta es una visita momentánea de una hora, después pasamos a otra casa, hasta que retorna a la iglesia el día de hoy a las cinco de la tarde. Música Una festividad que no podía faltar es la Ípica de Montados que recorrió las principales calles de Masaya. Música Música ¿Cómo está la Ípica? Excelente, me he despertado. ¿Qué le puedes decir a la gente para que venga aquí a Masaya? Se vengan, estamos aquí, la tarde está cayendo, la noche viene y esto está buenísimo. Se vengan a disfrutar en familia. Música 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 Algarabía y baile. Música 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 Música